En cuanto a la presente propuesta. El 2023 está a nada de terminar y con el año nuevo viene también una contienda que luce compleja al interior de Morena y sus partidos aliados en Bahía de Banderas, pues son varios los que han alzado la mano para buscar la candidatura a la alcaldía y las encuestas arrojan resultados contrastantes. De acuerdo a la última encuesta dada a conocer por la empresa Massive Color, Morena continúa con una ventaja importante en cuanto a intención de voto con 51.3% sobre el PAN, que está en segundo lugar pero con un lejano 13.5% de intención de voto. Por ello, la contienda más importante no se librará el 2 de junio, sino antes del 22 de enero, fecha en la que el partido Guinda dará a conocer quién abanderará las intenciones de seguir gobernando Bahía de Banderas. En la encuesta en mención figura en primer lugar de preferencias el diputado local Héctor Santana, con 27.7% de aprobación de los supuestos encuestados, mientras que la alcaldesa Mirta Villalbazo se encuentra en segunda posición con 25.3% de las intenciones de voto. En tercer lugar está la excandidata Carmina Regalado, con 8.6% de las preferencias, y le sigue José Gómez, que buscaría la candidatura por el Partido Verde, con 2.7%. Es decir, a pesar de que la alcaldesa cuenta con todo el aparato gubernamental a su favor, y en teoría la reelección sería un mero trámite, la competencia interna en Morena es más fuerte de lo que se había pronosticado, y los primeros días de enero serán de jaloneos, traiciones y mucha guerra sucia. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.